Llevó el Herbalife Gran Canaria. Los de Pedro Martínez demostraron su superioridad, su ritmo y acierto ante el club baloncesto Canarias. Beirán, Rey y Tabárez lideraron en el Gran Ca. Seculic y Blanco lo hicieron en el equipo tinerfeño. El Centro Insular de Deportes se convirtió la tarde de ayer en toda una fiesta. Fue una batalla dura por liderar en el archipiélago un partido apasionante y con los mejores ingredientes para que la afición disfrutase al máximo. Pero el Canarias no pudo llevarse por delante a un Gran Ca crecido en su pista. 79 a 61 finalizó este derbi canario histórico. No, ellos estaban jugando muy bien, llevaban tres victorias igual que nosotros y no esperábamos esto, pero sabíamos que con la afición y empezando duros íbamos a tener todo de cara. Ambos llegaron invictos liderando la clasificación y con buenos resultados. Por eso el Centro Insular de Deportes por momentos parecía que se venía abajo. Desde Tenerife se desplazaron para apoyar a su equipo que pese a la derrota disfrutaron como si no lo fuera. Llevamos tres días con la peluca, esto ha sido un fiestón. Ellos fueron mucho mejores que nosotros y no hay que discutir nada. Pero bien, bien, contenta, contenta. Vamos a jugar la Copa del Rey con ellos. No pasa nada, los esperamos allá, nos esperamos allá. Somos hermanos hasta que les ganemos. La afición del Herbalife Gran Canaria no puede sentir más orgullo. El equipo está muy fuerte este año, se nota la de recursos ofensivos que tiene y va a ser una temporada divertida. El baloncesto canario pisa con más fuerza que nunca en la CB.